¡Ey! 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 ¡No te maten por favor! ¡Ey! 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 Música Entrás de un mundo en un convento Hay un sueño en la piel Su maría se disfraza como el viento Bailando el sol Bailando por ti Esta pena me duele, me queda sin tu amor No me has llamado estoy desesperado Son muchas lunas las que te lloran Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz de tu mirada Bastillo ligera y que te provoca Yo soñando e corrando que Yo un juan que no mata, pero no libera, vivo muriendo, misionero, mariposa, la misionera, como se la quiere. Más bajito que usted es Orlando. 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 Más bajito que usted es Orlando.